Mira, quiero usar lentes de contacto, pero soy muy miedosa para ponérmelo sola. Tienes que ayudarme. ¿En serio? ¿Es tan difícil? Mis ojos son muy sensibles. Reaccionan demasiado o algo así. Está bien. ¡Ay! ¿Qué le pasó a tu ojo? Tú no te fijes. Solo pon el lente. Pero, ¿dónde lo pongo? Tu pupila se fue. Tu ojo parece una pelota de ping-pong. Creo que giró hacia adentro. Mira, solo pónmelo en el otro. ¡Ay! ¡Pareces uno de esos ciegos que son músicos de jazz! ¿Dónde estás? ¡Ya no veo nada! Esto está muy feo. Ponte los malditos anteojos. ¡Cris, estoy ciega! ¡Perdónme! ¡Suscríbete al canal!